Gracias por ver el video. Decía antes que no quería seguir para no empezar a interrumpir, sino para ya de un golpe poder dar la explicación esta. El apoyo a una medida como ha sido el IMV, un instrumento que no es el suficiente, no es el único, ni es el que va a resolver todos los problemas, pero sí ayuda a paliar los efectos en la cuestión económica o socioeconómica de la sociedad, ha sido determinante para paliar los efectos de esta COVID-19 en torno a esa medida, implementado con otras medidas desde el ámbito local, insular o incluso autonómico. Si nosotros no hubiéramos tenido ese tipo de medidas, la verdad es que el panorama ha sido 20 veces más dantesco del que tenemos en este momento. ¿Por qué antes decía Paco para no empezar a sacar otro debate? Vamos a ver. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Telde, son dos datos que reflejan cómo en un corto periodo de tiempo la incidencia de este problema, de esta pandemia, ha sido de tal contundencia, de tal magnitud, que si no hubiéramos tenido medidas previas y no hubiéramos tenido un plan de reacción inmediata, por así decirlo, las consecuencias hubieran sido brutales. En el caso de Telde, más de 5.000 personas se beneficiaron o pudieron ser perceptores de la prestación extraordinaria en un periodo de tres meses. Estamos hablando de un departamento, esa era la otra dificultad a la que apelábamos hace un rato, la dificultad de no tener una previsión para este tipo de situaciones, de circunstancias. Un departamento que multiplica en un 1.400% con respecto al mismo periodo del año anterior, la tramitación de expedientes con el mismo personal, que en este caso es de agradecer no solamente al personal de la Concejalía de Servicios Sociales, sino personal desplazado de otras áreas municipales para contribuir también en esa tramitación, cada uno la parte que la toca. Pero finalmente, quien informa para poder determinar si las personas tienen derecho o no tienen derecho a percibir la prestación son las trabajadoras sociales. Por tanto, ese número sí es verdad que no se pudo aumentar. Se pudo aumentar plantilla de tramitación y de gestión, gracias no solamente, como decíamos, a esa reubicación de personal destinado a servicios sociales, sino además contratando a cuatro profesionales que no solamente se mantuvieron con nosotros durante la pandemia, sino que pudimos alargarlo tres meses más hasta el mes de septiembre, contribuyó de manera bastante grande a paliar estos efectos. Pero estamos hablando de un departamento que multiplica en 1.400 su trabajo ordinario. Es una dificultad a la que para eso no está previsto de forma inmediata ningún tipo de solución. Y esa respuesta, en mayor medida, fue posible gracias a la implicación y a la dedicación de mañanas, tardes y noches, de muchos trabajadores sociales y trabajadores de este ayuntamiento. Y cuando digo noches, está demostrado, se puede demostrar con correos electrónicos enviados de madrugada para poder ir desatascando esa ingente cantidad de solicitudes, no solamente las que se concedieron, sino también aquellas solicitudes que en honor a la defensa de los derechos de todas las personas tuvieron que ser desestimadas por cualquier otra razón, pero que igualmente tienen que ser recibidas, tramitadas y valoradas, aunque finalmente hubiera que denegarse por cualquier otra razón. Algunas de ellas incluso porque nos llegaron a solicitar en Telde ayudar desde la Comunidad de Madrid. Pero evidentemente tienes que armar un expediente para decir por qué le deniegas la prestación, porque administrativamente hablando, la legislación es la que es. De otra perspectiva de las cosas, Canarias y Telde concretamente, evidentemente Canarias con mayor población que Telde, no ha sido ajena a esta realidad y la implementación de medidas para prevenir, para paliar efectos que vayan directamente a subir los índices de vulnerabilidad y exclusión social han sido determinantes. Con este gobierno ha sido posible, con el gobierno del Partido Popular pudimos aprobar un plan de lucha contra esta problemática. No sabemos cómo nos hubieran ido las cosas con otro color político, pero es que ahora mismo no se trata de color político, se trata de una realidad que está sobre la agenda Canarias y que tenemos que resolver. A eso me refería antes, que evidentemente las críticas, esté el gobierno que esté o el color que esté en el gobierno, vamos a decirlo así, van a llover críticas por todos los lados, pero que ahora mismo yo creo que la parte más importante es centrarnos en cómo vamos a resolver el problema este. Y ya después, cuando todo esto pase, cuando la gente ya tenga su devenir más o menos asegurado, hay una seguridad en cuanto a los sanitarios, pues ya empezaremos a poner el dedo sobre aquel fue el que tuvo la culpa de esto, el otro la culpa del otro, y no por una cuestión de personalismo, sino por exigir las responsabilidades que, como bien decía Paco, desde la oposición son normales de demandar de quien gobierne. Bueno, evidentemente se han dicho ya casi todas las cosas que se pueden decir, ¿no? Yo quisiera plantear también, con respecto al COVID, por qué áreas de un ayuntamiento, en este caso de Telde, que no tuvieron fiesta, luego festejo, su presupuesto se podría ir o haber ido a servicios sociales, turismo o cualquier otra en la que no se fuese a hacer una inversión. Grandes inversiones no vas a poder hacer, porque evidentemente Telde tiene carreteras que están hechas un desastre, pero las personas son primero. En eso sí estoy yo también con lo que él plantea. Pero, ¿ese presupuesto fue enviado a servicios sociales para que hubiese una mayor incidencia económica en las personas que lo necesitaban? Pues, es verdad que el COVID no puede hacer pensar de una manera diferente, pero lo mismo que podía haber sido la gripe, a la que no le habíamos prestado atención y que también suele morir muchísima gente de gripe. O sea, aquí lo que es el COVID más el miedo. Que evidentemente te dicen que es real, pero yo vuelvo a insistir, pongan las autopsias sobre la mesa, con personas expertas, que sepan. Búsquese un grupo de expertos, pero que sepan, que estén informados, que sepan de qué hablan. Y no creo que sea mucho pedir eso, porque ¿qué me va a hablar a mí un filósofo de virus y de bacterias? No me va a hablar un filósofo de virus y bacterias, y yo lo lamento mucho, pero es así. Usted tiene la cartera de ministro, pues búsquese personas competentes que trabaje y le ayuden. No coja usted, que saben que hay una cantidad ingente de contratados por el gobierno que no tienen sino el grado escolar, o por decirlo de alguna manera. Y eso no es justo para las personas que están pasando lo que están pasando. A personas que otro tanto parecido, de que solo tienen el bachillerato. Usted no se puede dedicar a contratar a personas de ese tipo, por muy amigo suyo que sea. Dedíquese a contratar personas que estén cualificadas y preparadas, para que usted sea luego la persona que se lleve la vanagloria de haber resuelto la situación con personas que tienen capacidad para resolverlo. Aquello de tener un gobierno tecnócrata, yo no voy por ahí, pero si tener personas cualificadas que sepan de qué están hablando, en este país las hay, en este país las hay. Lo que el gobierno no las tiene en sus manos, evidentemente. ¿Has dado con una de las cuestiones? Vamos a ver, para no mezclar mucho las cosas. COVID-19 nos coge a todos con el pie cambiado, también en el ámbito municipal. Era una cuestión que no teníamos prevista, ni nosotros ni nadie. Y evidentemente hay que implementar medidas de inmediato. Una de las casi primeras que se implementa en todo el territorio era la prestación extraordinaria en el municipio de Telti. Una prestación que parte de una realidad que es muy sencilla. Si nos confinan, la gente no puede ir a comprar al supermercado, no puede salir a la calle a ganarse la vida, con lo que habitualmente se ganara la vida, con mayor o menor ingreso. La gente va a estar encerrada en su casa, sin posibilidad de salir a la calle. Y además, una de las recomendaciones, además de no salir a la calle, es cuando se sale a evitar aglomeraciones. ¿Cómo lo hacemos para que la gente que iba al supermercado, que iba a hacer sus cositas en el día a día para ganarse la vida, lo haga? No era posible sin una prestación extraordinaria. Que además corría con otra de las cosas a las que no estaba acostumbrada la administración, al menos en estos extremos, que es la tramitación vía correo electrónico de expediente. Pero es que tampoco lo estaba mucha de la gente que era necesitada y que debía solicitar esta prestación, o cualquier otra prestación. Venían dándose las prestaciones que por ordenanza municipal estaban reguladas, pero la extraordinaria no lo estaba. Y tampoco el procedimiento. Adaptar en un tiempo récord todo lo que es el sistema de trabajo a esto, pero sobre todo que la gente al menos... Y estamos hablando de una cuestión que debemos combatir también, que es la brecha digital, que es la pobreza tecnológica y digital que tenemos. Tenemos que combatirla. Estamos hablando de personas que no tenían... Uno de los requisitos es por lo menos que nos manden la solicitud para poder iniciar el expediente. Ya cuando después se abra el confinamiento, se levanta el confinamiento y se vuelvan a abrir la presencialidad de las instituciones, ya le pediríamos que aporten documentación que falta. Pero al menos la solicitud para poder empezar a tramitar el expediente. Cosas que para nosotros nos resultan muy relativamente sencillas, para mucha gente era un mundo. Pero lo peor no es que fuera un mundo, es que tampoco tenían en su red familiar o más cercana quien se lo pudiera hacer. Nos vimos tramitando expedientes hasta con una foto, pero para poder iniciar el expediente. Es una de las cosas que también esta crisis nos evidenció la existencia que teníamos de otra, que es la de la brecha digital, la pobreza digital y tecnológica. ¿Por qué decía esto? Muchos departamentos municipales se mantuvieron, como tú bien dices Paco, sin actividad ninguna. Pero es verdad que la implicación, no directamente del personal en esas áreas donde estaban, sino trasladados a servicios sociales, en la ayuda de la gestión, de la tramitación, la llamada, facilitar a los vecinos, eso fue determinante. Y es una cuestión que no tendremos, al menos yo por lo menos... Pero hablo de la parte económica. No, no, por supuesto. Ahora te comento la parte económica. Esa parte, por lo menos la parte de recursos humanos, que podía, evidentemente como todo, ser mejorable, se vio reforzada. Y había no solamente la reubicación, sino la predisposición de todos los trabajadores y trabajadoras, que hablándose uno por uno con ellos, desde el minuto uno, no lo dudaron y lo que haga falta. La verdad es que es de agradecer. Y eso está fuera de toda duda. Además de la partida presupuestaria, que estaba para servicios sociales, se habilitó otra partida desde la propia institución, que no solamente permitió seguir implementando en lo que es la ordenanza de servicios sociales y en las prestaciones, sino en otro tipo de servicios, como fue el Centro de Personas sin Hogar. Pudimos abrir el centro, habilitado de forma provisional, en el pabellón Juan Carlos Hernández de Ginámar, y que hace unos meses ya pudimos reorganizar y reestructurar en otro espacio, que es el antiguo RAN del Perro Lescano. Todo es mejorable. No, no, digo, iba a decir una especie de puntilla, quizás maliciosa, ¿no? Se podía venir a un hotel al sur, ¿por qué no? Bueno, otro debate, ese otro debate. Vamos a ver. Era un momento de solucionar una realidad. La gente en nuestras calles también era un problema de salud para ellos. Y evidentemente procurarles ese espacio donde podían asearse, podían dormir, descansar y tener sus comidas, eso era una de las cuestiones que todo Estado Social de Derecho debe, vamos, sistematizar y poner en su hoja de ruta y en sus partidas presupuestarias. Hizo falta esto y ya se puso en marcha y se va a poner también a disposición en los presupuestos, ya está puesto en los presupuestos 2021 y continuará lo siguiente. Ojalá no haga falta nunca más este tema. Querrá decir que no tenemos gente en nuestras calles pero es la realidad que tenemos y hay que atajarla. Y además otras partidas, repito, de las que se dotó la Consejalía para seguir dando sus prestaciones como fue partida de Cabildo. Se recibió una partida de Cabildo que consiguió aumentar la prestación que se dio. Entonces, son medidas que evidentemente reiteramos, no son la solución, pero en aquel momento fueron solución para muchas personas de nuestro municipio y que evidentemente tendremos que seguir implementando para seguir combatiendo esta gran desigualdad social que vamos a sufrir como consecuencia de la pandemia y de las consecuencias, decíamos, socioeconómicas que ha tenido para Canarias y para Gran Canaria también. Para Gran Canaria también en particular. Evidentemente, forma parte del compendio de soluciones que hay que buscar. Yo recuerdo una frase del señor Aureliano que no le gustaba tener un comedor social, ¿entendle? Puedo poner un ejemplo, ¿no? Igual hacía falta en aquel momento, ahora hace falta en estos momentos. Yo coincido en que debe estar contemplado en el presupuesto y que tenga una partida por si eso es necesario, se haga. Tener un lugar donde hospedarse, donde quedarse y un lugar donde comer. Porque claro, muchas veces, y es verdad porque el pueblo canario y el pueblo, en este caso, de los ciudadanos de Telde han sido, y me consta, muy gratificantes de personas que van y llevan de lo que tienen para que los que no tienen puedan tener algo. pero una administración debe ordenar todo eso, el que un supermercado done, dé, todas esas cosas tienen que estar ordenadas y debe haber un mecanismo y un procedimiento para que lo que se da llegue a las personas más necesitadas. incluso tener parte del presupuesto dedicada a ese tipo de situaciones, como usted bien dice, por si se da. O sea que, a partir de 2021, espero que eso sea una realidad, lo que acaba de plantear, que eso esté recogido ahí y que ese dinero vaya para, precisamente, paliar a las personas más necesitadas y poder actuar de manera inmediata. Y ya luego el papeleo se va haciendo sobre la marcha porque nos consta y te lo digo porque conozco a mucha gente dice, mire, si parece que los que trabajamos ahora para la administración somos nosotros. Telemáticamente tengo que mandar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y yo se lo mando todo. Y ellos montan el expediente, ya, el que trabaja soy yo. Eso también se da, eso también se da. Quiero decir, si hay una hoja de solicitud, se rellena, se prepara y se monta el expediente. En eso estamos de acuerdo. Pero tal como yo he visto a personas, las he visto, a personas, parece que el trabajador es el que está por ahí. Por este lado del ordenador. En esta pandemia hemos visto que quien ha movilizado y ha sido el gobierno de España a través de los diferentes trabajos sociales son los que han gestionado los ERTE. Y eso es una labor y un trabajo. Yo sé que no es fácil, pero oye, usted está en el gobierno y usted tiene que apellugar con la cuestión. Y gracias a ese trabajo que incluso con incertidumbre porque después eran los decretos que iban saliendo y decretos que tenían que esperar. A nivel nacional hay mucho dinero que se ha ido para hacer propaganda para ciertas cuestiones que no son necesarias ahora mismo y ese dinero se podía haber utilizado para atender a las personas más vulnerables y más necesitadas. Pero bueno. Entre ellos los 65 millones que están en el presupuesto general del Estado para el pago de los 1.200 asesores que tiene el gobierno. Por ejemplo. de los cuales 425 son del señor Pedro Sánchez. Con independencia de que ese dato es bastante discutible no porque el dato lo sea sino porque bastante discutible en ese sentido de que los gobiernos contratan asesores con que la administración adelgace lo que es innecesario lo que no es prescindible. Vamos a ver. Yo creo que hay dos cuestiones fundamentales en la gestión de una crisis como esta. En la gestión de cualquier crisis pero sobre todo como esta desde el punto de vista como nosotros vemos la política. Nosotros vemos una política de dos puntos muy claros. La primera es la defensa de los servicios públicos para garantizar derechos sociales y la segunda es que los derechos sociales se apliquen de una forma correcta. Nosotros no consideramos dentro y decimos de las discrepancias que podemos tener y con independencia de que situaciones desesperadas en ciertos momentos es decir medidas desesperadas pero no puede estar la situación y la medida desesperada en la hoja de ruta o en la planificación del trabajo político. Tiene que estar el apostar por políticas que garanticen derechos y garanticen justicia social. Nosotros no consideramos por ejemplo lógico que cuando más falta hacen una crisis como esta fortalecer los servicios públicos de base lo que se haga es que se recorte y se despida de forma masiva. Esa fue una de las cuestiones que pasó en la anterior crisis. Hubo una destrucción de empleo público terrible y el empleo público evidentemente cuando se destruye afecta pero de forma inmediata y automática a las capas más vulnerables de nuestra sociedad. Por otra parte nosotros no consideramos primero el reconocimiento de los derechos sociales tiene que ser creyéndoselo uno. Si vamos a hablar de derechos sociales pero no nos lo terminamos de creer uno de los derechos sociales fundamental es el derecho a la dignidad personal. No podemos abogar por un sistema asistencialista. Tenemos que abogar por un sistema digno que las personas puedan tener una vida digna derecho a mi intimidad. El otro no tiene por qué saber cuál es mi problema. Yo no me tengo por qué sentir inferior porque el otro sepa cuáles son mis debilidades. Independientemente de que yo tenga que acudir a los servicios sociales o no tenga que acudir es que garantizar la igualdad y democratizar la política pública en este sentido en lo social debe ser una derrota pero cualquier política que esté marcada dentro del objetivo ni él lo ha planteado ni yo tampoco he ido por ese sitio por ese lugar de romper empleo público hablamos de personal contratado de confianza asesores suyos hablamos de 65 millones de euros que bien le vendría a las autonomías o a cualquier y evidentemente por supuesto de eso es de lo que estamos hablando si tenemos que buscar la forma es decir aquí tenemos que elegir entre empleo público lo que no se puede es subir los sueldos no se pueden subir los sueldos y en vez de adelgazar el sistema resulta que este es el gobierno que más ha incrementado el gasto público pero mira yo lo traslado porque el número está ahí 65 millones de euros 1200 asesores pero hemos oído y antes del COVID y del coronavirus de un gobierno y otro gobierno un mensaje ¿cuál es el mensaje que nos mandaba el gobierno de España con el color público a ver si tenemos para pagarle la paga a los pensionistas del mes de julio a ver si tenemos para la no no a ver si tenemos para pagarle la paga a los pensionistas de diciembre a ver si le podemos subir a ver si no pero oye usted me está diciendo a mí que usted gobierno de España está poniendo siempre en la picota a la sociedad más vulnerable que son nuestros mayores maltratados y ahí se ha demostrado la falta de fiscalidad en la residencia de mayores que eso es responsabilidad del gobierno de España que eso es responsabilidad del gobierno de la comunidad las pensiones no se van a tocar las pensiones no se van a tocar pero entre otras cosas porque tocar las pensiones aunque sea lo más mínimo evidentemente a la baja eso sí supondría el fracaso total y sistemático y progresivo además del sistema político nuestro las pensiones no se van a poder tocar nunca las pensiones no van a fallar yo creo que no van a fallar nunca porque sería es que no se produciría la autofinanciación que promueven lo que son las propias pensiones eso no va a fallar yo creo que no va a fallar nunca aunque se amenaza con la caja de las pensiones con la uya no va a fallar nunca a nivel de gobierno se está planteando quitar el MUFASE por decirlo de alguna manera que es la la asistencia social de los funcionarios podemos estar de acuerdo cuando ellos se paguen su propio seguro de vida que los tienen una de las cosas que hizo José Miguel Bravo de Laguna cuando llegó al Cabildo fue quitar la asistencia a los políticos de dentista de esto de aquello de lo otro porque a la oposición le parecía mal pero si fueron ustedes los que potenciaron eso hombre por favor depende de cómo se digan perdona mira depende de cómo se digan las cosas depende de cómo se digan las cosas la gente entiende una cosa entiende otra te pongo un sencillo ejemplo para acabar esta intervención cuando José Miguel Bravo de Laguna dijo que iba a reducir a la mitad los asesores pasó de cuatro a dos redujo la mitad ¿sabes cómo salía a la prensa la noticia? se gasta tanto dinero en tantos asesores no la noticia era que ha reducido el gasto en asesores por favor eso es manipular porque interesaba porque dejaba en evidencia que el anterior gobierno gastaba mucho más dinero en asesores que este depende de cómo se diga la noticia y es así entonces no lo mismo ser blanco que ser blanquecino que ser de color claro depende de cómo lo diga se puede interpretar una cosa o se puede interpretar evidentemente si hay algo que sobrevuela toda la noticia en algunos casos es la mentira por y dura y en otros casos es el sentido interpretativo adosado a la ambigüedad que se le pueda dar a la propia enunciación de la noticia pero es que un político que miente debe mentirse y lo ha dicho el vicepresidente un político cuando miente se debe ir de la política y cuando está cuando está investigado también y ahí los tiene y no pasa nada pero vamos a ver tú lo que no puedes decir yo vengo aquí como un pulcro y después resulta que estoy lleno de papelera pero me vendo como un pulcro y no puede ser la gente no es boba la gente acaba aprendiendo dejamos a Macías decíamos no no estamos en el debate decíamos que evidentemente Paco hay que promover lo que se dice y hay que defender lo que uno cree es que si no no se puede estar en esta en eso coincido llamada dedicación en eso coincido yo no creo que esto sea una profesión no 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 para mí es una dedicación y un servicio y que hay que ejercerlo como no puede ser de otra manera y temporal tiene que ser intachable y evidentemente no se puede estar con ambigüedades ni con ni con titubeo de la forma más transparente más pulcra asumiendo que habrán cosas que se pueden resolver y cosas que a lo mejor en este momento no se pueden resolver pero eso no quiere decir que se tenga que eliminar de la agenda hay que dejarla en la agenda y hay que seguir buscando soluciones si si está claro porque aquí hay mucha gente que le encanta poner una cosa aquí si 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 cuando a la primera de cambio no se puede resolver ya esto lo quitamos no 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 si esto fue salvo que deje de ser un problema en un futuro si ya deja de ser un problema evidentemente no tiene sentido buscar la solución pero mientras sean problemas y aquí evidentemente en Canarias no tenemos uno tenemos bastante tienen que seguir formando parte de la agenda Canarias deseamos que nosotros defendemos un sistema que garantice derechos sociales y un derecho como puede ser cualquier otro pero este determinante es la dignidad personal pero también los elementos que procuren dignidad personal otro que tenemos en Canarias es el problema de la vivienda por poner un ejemplo y no quiero sacar otro debate aquí pero tenemos un parque inmobiliario deficitario de vivienda pública de más de 30.000 o sea vamos a sacar ahora desde el gobierno Canarias 6.000 viviendas que evidentemente no son la solución a todos los problemas pero es que aquí hace más de 12 años que no se construye una sola vivienda pública y no solamente esto ayuda a contribuir a esa desigualdad social para garantizar que la gente pueda tener acceso a una vivienda en el régimen que sea entiendo que será en régimen de alquiler social y que eso promueva también una dignidad en el proyecto de vida que cada uno tenga sino también promover una economía la construcción aquí históricamente ha sido una de las cosas que ha generado economía pero vámonos a otro caso también para nosotros era determinante aprobar una ordenanza de prestaciones para contribuir a las necesidades sociales en Telde que fuera vamos la siguiente a la anterior la anterior que teníamos era una ordenanza muy limitada fue posible incluso con una suspensión de plazos administrativos por parte del Estado fue posible esta cuestión justificada de una forma lógica por la situación de bloquear ciertas cuestiones para que a partir de septiembre tuviéramos una ordenanza nueva en Telde ¿qué procura la nueva ordenanza? primero abrir el ratio para que más gente que antes no podía acogerse por un puntito o dos puntitos puedan acogerse ahora amplía las cuantías de las prestaciones y también la propia carta de prestaciones y tendremos que seguir evolucionando de forma que la gente tenga cada vez más dignidad y pueda desarrollar su vida normal y demandar de las administraciones públicas lo que necesiten en cada momento otra ha sido la campaña de reyes la campaña de juegos y juguetes que evidentemente no podíamos dejar atrás como ha sido en todos estos años a los más pequeños es que inclusive y decíamos festejos no ha tenido en este año prácticamente nada porque hasta los propios carnavales y te lo digo porque el día 12 fue un jueves estaba en el escenario del parque urbano de Sao Bán donde teníamos para montar todo con una ilusión terrible y a mediodía recibimos la noticia mire que no hay nada nos quedamos descolocados en todos los sentidos pero una de las cosas que este año se va a procurar no pueden haber actos de pública concurrencia o que generan aglomeraciones la gente no puede salir a la calle hay que buscar la manera de llegar a todos los barrios aunque sea que los niños vean que sus reyes magos pasan por la calle los saluden algún gesto porque los niños no tienen la culpa de toda esta historia ya bastante aguantaron los pobres chiquillos y chiquillas en el confinamiento metidos en la casa que tenemos yo creo que todos tenemos amigos y compañeros conocidos con hijos pequeñices Macías es que no sabemos donde meter a los niños porque los chiquillos se van a salir por el techo tienen mucha energía y de repente de estar con una libertad a estar encerrados en casa sin una cuestión que por la propiedad no pueden asimilar contribuir también a paliar este tipo de cuestiones era necesario además de otras cuestiones inherentes a las propias competencias municipales desde servicios municipales pues mantener limpios los espacios públicos baldear que evidentemente es mejorable todo es mejorable pero se pudieron hacer muchas intervenciones desde el punto de vista de sanidad pues informar a la gente sin contar que no dejándolo por último es menos importante el trabajo de la policía local y de protección civil en TELT policía local con sus prevenciones y protección civil facilitando la labor de la policía local pero yendo a casas de personas vulnerables que no tenían medios a lo mejor para lo que decíamos antes para la solicitud esta que tenemos aquí que llegar a servicios sociales no tengo teléfono no tengo ordenador no conozco a nadie vivo encima no vivo ni siquiera cerca de la oficina protección civil hizo una ingente labor ahí y evidentemente digna de reconocer al igual que la de la policía y no solamente el gobierno la oposición también trabajó en ese sentido ha sido una cuestión que en todo se han implicado unos en mayor medida y otros en otra y un 1% un 2% vamos a decirlo así trabajando pero para destruir todo cuanto se hiciera por los vecinos también hay que decirlo no vamos a entrar en el detalle pero esto es una cuestión de todo y tendremos que en ese sentido seguir trabajando para contribuir a que todas las desigualdades vayan teniendo cada vez menos indicadores o por lo menos que no tengan indicadores tan altos este tercio está ya muy muy brillado pues estamos ya en la recta final de este programa oye que que esperan del año que entramos ahora el 2021 de que la vacuna sea efectiva sin duda porque se habla de dos dos pinchazos por decirlo así rápido y el año que viene otro dos y el otro otro dos el negocio está asegurado aunque parezca peyorativo lo que digo si eso fuese así el negocio está asegurado repito que bueno hay enfermedades incurable que bueno que ahora hay medicamentos que lo que hacen es paliarla pero estamos hablando de una vacuna que se supone que te debe proteger entonces espero y deseo haberme equivocado en el planteamiento que hice al principio pero no me fío mucho yo y menos teniendo un gobierno que nos miente cada media hora cada media hora y evidentemente un gobierno que lo que ha hecho es una desidia en la en el arranque de cómo resolver la situación porque hasta que no se vieron pillados no apareció ni equipo de expertos ni nada existía de manera ficticia sabían la información pero no tomaron las medidas entonces cuando un gobierno hace eso está poniendo en peligro la vida de su ciudadano y este país no merece un gobierno que mienta cada media hora porque evidentemente tampoco tiene ministros cualificados que yo haya visto que sepan resolver y solventar algunos tienen pero yo creo que es el peor gobierno en esta etapa democrática ¿qué esperas para el 2021? hombre como es evidente la mejor noticia con la que podíamos terminar el año es la de la aparición de una vacuna que parece ser ciertamente efectiva no al 100% hasta el 90% pero tiene un alto porcentaje de efectividad y eso evidentemente que no lo teníamos hace meses yo pienso que es la mejor noticia que hemos recibido en todo el año porque el resto han sido noticias muy negativas no solamente la de los fallecidos y la gente que ha perdido su empleo el gesto de que un abuelo no pueda abrazar a su nieto que la familia no pueda verse que tengamos que estar con una cuestión que es verdad que nos protege pero que a la vez nos aísla del componente humano que tienen las relaciones sociales estas son cosas que tienen su consecuencia también a nivel sociológico y a nivel psicológico y esas cuestiones esas consecuencias no se pueden obviar queremos y deseamos residenciar todas las esperanzas en que esa nueva vacuna no solamente sea efectiva para la COVID-19 sino que también lo sea para estas otras nuevas cepas que están surgiendo que ya han surgido y que parece que se están propagando con mucha más rapidez que la COVID-19 en sus inicios queremos pensar que la vacuna va a ser determinante y clave para que el 2020 suponga un año esperanzador un año para la remontada y un año que nos sirva para dos cuestiones para repensar todo aquello en lo que veníamos ese carro en el que veníamos subidos todo el mundo un carro que a veces tenemos que reconocer que nos costaba mucho trabajo frenar o dirigir para que no se saliera de la carretera y por otra cuestión a la política tiene que hacerle repensar las políticas que está llevando a cabo a todos los partidos independientemente en donde estén si en el gobierno o en la posición empezar a pensar en sostenibilidad de una vez y de verdad empezar a pensar en derechos de una vez y de verdad en justicia social de una vez y de verdad pero todas las organizaciones políticas no una sola todas estén en el gobierno o estén en la oposición la gente necesita esperanza la gente necesita cambios pero cambios de verdad y necesita políticas de verdad políticas que resuelvan sus problemas el 2021 tiene que ser el año del ejemplo el año del cambio el año de la remontada el año de la salud y de empezar a pensar en lo que realmente es importante es importante tener o es importante mantener lo que yo tenga el año que viene no lo tengo todavía pero mantener a mi familia mantener mis amistades mis relaciones eso sí es verdaderamente importante lo demás va y viene el materialismo se había apoderado en cierto modo también de nuestra sociedad hasta el punto que ya la gente en algunos casos y es verdad que esto abre mucho debate no es el plan ahora estamos en un momento de deseo pero hasta el punto de que la gente se comunicaba más por whatsapp o por redes sociales que el propio café que compartían con sus amistades en el día a día es que no pueden deshumanizarse las relaciones humanas pierden el sentido por completo esto nos ha hecho y esto es una cuestión personal la digo nos ha vuelto a obligar a celebrar las navidades en familia y no asaderos de 40 o 50 personas como mucha gente nos ha vuelto a juntar con los nuestros de verdad no con todas las familias no con las salvedades oportunas pero que el otro día uno se queda pensando y dice bueno y realmente quienes estamos aquí los que siempre han celebrado la familia los padres los hijos los nietos las parejas si pero cuando tienes un gobierno que está rompiendo todos esos valores cuando tienes un gobierno nacional que está rompiendo todos esos valores que es capaz de felicitar el ramadán pero no las navidades que es capaz de hablar de que la familia no es el concepto de familia porque el hombre y la mujer son los que generan miembros a la comunidad por eso el matrimonio es anterior a las civilizaciones el matrimonio es anterior a las civilizaciones y queremos que todo sea igual y café para todo y eso no funciona y si tienes un gobierno que encima te da alas para eso que te coge y te encierra en tu casa y ya por decreto toma todas las decisiones y que la oposición se entere cuando lo publique en el boletín oficial del estado pues mira lo primero que habría que hacer es buscar un mecanismo para que cuando un gobierno se comporte de esa manera con un pueblo se le pueda echar sin llevar las cosas a los extremos como a veces se lleva yo si creo en una sociedad de valores y de libertades y la sociedad de valores y libertades pasa porque cada cual escoja cuál es su familia aunque sea un hombre con otro hombre no 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 perdona me has entendido mal he dicho que el matrimonio entre hombre y mujer son los que aportan ciudadanos a la sociedad nada más no he dicho más nada yo no estoy en contra de nada más por supuesto que son ellos lo que aporta o sea yo con mi pareja aporto un ciudadano o dos los que tenga pero es que eso no he dicho nada más es cierto que la posibilidad de la creación humana solo es posible hasta el día de hoy a través de la mujer porque ni siquiera el hombre puede dar a luz no somos dios todavía no somos dios ni como se llamaba este Schwarzenegger en la película aquella en que tenía los gemelos exactamente entonces evidentemente eso es una cuestión de la propia fisiología de la propia cuestión de la creación humana pero es verdad que a ver de la misma manera que es defendible esta cuestión de que un hombre o mujer es lo que tiene hijos es defendible que no tienen hijos no es que sea defendible es la realidad pero también hay muchos matrimonios no cambiamos las palabras es la realidad es pura y dura ese sería otro debate pero para el 2021 señor Macías simplemente defender eso que a ver hay mucha gente que está con su perrito su gato pero no es una familia hombre yo si considero que cada cual tiene derecho a escoger lo que para sí mismo considere familia la cosa es que cada uno tenga su rumio señor Macías yo tengo una feliz entrada de año pues ya estamos fuera de tiempo bueno hay un minuto para terminar un minuto para cada uno evidentemente las condolencias a todas las personas familias que han perdido a un familiar un ser querido por esta terrible consecuencia de la COVID que ha sido la sanitaria y el agradecimiento pues a todos los médicos profesionales personal de la de cuerpo y fuerza de seguridad de estado policía local y protección civil de Telde todo el personal municipal especialmente el del área de servicios sociales a las ONG y empresas que han colaborado en este año para que esto sea un poquito menos duro a la solidaridad vecinal que eso sea una de las cosas más eh plausibles más patentes en esta en este momento de dificultad y desearles pues desde Nueva Canarias y de la persona que las habla los mejores deseos para 2020 2021 perdón sobre todo de salud de unidad y cercanía y fuerza para vencer al bicho este lo ofrecido bueno un poco me adhiero a todo lo que él ha dicho pero también evidentemente desear a todas las personas salud salud y salud y que las personas mayores estén bien protegidas don Francisco Santana don José Luis Macías que tengo una feliz entrada de año y por supuesto en el 2021 volveremos nuevamente a retomar este tiempo de debate este tiempo de tertulia este tiempo de coloquio gracias a los dos por estar con nosotros cerrando este año 2020 y este último debate de este año 2020 señores que lo pasen muy bien que lo celebren en familia pero principalmente cuidándose pues que cuidándose ustedes nos cuidan también a todos nosotros señores feliz año y gracias por estar compartiendo este tiempo de ganar 4TW gracias por estar ahí gracias